Demoré un poco porque estos fueron meses largos. Está comprobado que el tiempo es relativo, que a veces pasa más rápido y a veces más lento. Y aquí en esta casa, durante muchos meses, todos los lunes, se trabajó profesionalmente, se trabajó técnicamente, pero con todo se trabajó afectivamente. En la vida es muy importante tener cohesión. Tener gente donde uno se pueda recostar, donde uno pueda consultar, pero sobre todo donde uno se sienta amparado. La actividad política no es una actividad solitaria, es cada vez más una actividad colectiva. Y por eso lo primero que hice es agradecerle a mi equipo que ya en la campaña pasada me acompañó. Y obviamente que no somos un equipo de técnicos, somos un equipo de avión. La política yo no la entiendo si no hay afecto mediante. La segunda reunión fue con los cabezas de las listas al Senado, que también fueron un sostén muy importante en estos meses. Un sostén para firmar decisiones, un sostén para realizar decisiones y un sostén para cambiar decisiones. Yo siempre digo que si he hecho algo bien en mi vida política es reunirme de gente más inteligente que yo. Y que no es subsecuente, que dice las cosas cuando las hay que decir. Y por eso, ahora mis palabras son...